La directiva del Colegio Ave María de Albolote ha presentado oficialmente las actividades que se desarrollarán a lo largo de este año 2023 con motivo de la conmemoración del 100 aniversario de la muerte de su fundador, Andrés Manjón, creador de la pedagogía manjoniana y responsable directo de la construcción del Centro Ave María de Albolote. Los diferentes actos fueron aprobados en una moción presentada en sesión plenaria el pasado 20 de abril y aprobada por unanimidad. El director del Centro de Albolote, Juan Salvador López, fue el encargado de desglosar las diferentes actividades que se desarrollarán en el contexto de este aniversario, entre las que destacan la implantación de un espacio divulgativo para uso y disfrute de las distintas asociaciones, colectivos y entidades docentes del municipio de Albolote con la denominación de Aula Manjoniana, en reconocimiento a la labor docente del fundador de las Escuelas de la Ave María. Este espacio se plantea como una zona de encuentro y esparcimiento en el Parque Osuna. También destaca otro proyecto que plantea crear varios juegos de mapas en gran formato, uno político de España y otro topográfico realizado a escala con zonas de ríos, mares y océanos inundables. Estos se complementarían con otros, incluyendo representaciones del cuerpo humano, números romanos y diferentes juegos tradicionales. Y por ello, en este entorno de la Aula Manjoniana, propusimos crear unos espacios en los que los chavales puedan aprender jugando. Propusimos hacer un mapa de España político en el que los niños puedan jugar para aprenderse las provincias. Me pongo en Granada y quiero saltar a Albacete. Fue una forma distinta de aprenderse el mapa político de España. Pero también crear un plano de España inundable en el que se puedan ver las cordilleras, los ríos, donde se puedan aprender de una forma muy visual y jugando todos estos elementos. Los actos del aniversario del fallecimiento de Andrés Manjón también recogen la presentación de un libro con una amplia antología poética cuyos fondos serán donados al Fondo Solidario Ave Mariano, entidad sin ánimo de lucro cuya función es destinar lo recaudado entre las necesidades humanas más representativas del alumnado más vulnerable económicamente. El presidente de la Fundación Patronato de la Ave María, Antonio Armendros, interminó en la presentación de las actividades Desgranando la vida y obra del padre Manjón y la historia de la Fundación del Colegio Ave María de Albolote que se rebonta al año 1953 y que surgió gracias a la generosidad de Francisca Fernández Robles y Felipe Fernández Quirós que eran los propietarios del terreno donde se levanta actualmente el centro. La Escuela de la Ave María constituye una fundación católica independiente del Estado y de la jerarquía, en cuyos colegios se imparten todos los niveles de educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y sus diversas modalidades y educación especial. Y en la actualidad, ya sabéis, somos nueve centros con 4.080 personas distribuidas en 3.608 estudiantes, 400 trabajadores, de los cuales 340 son docentes y el resto personal de administración y servicios educadores, etc. Durante el acto intervino el alcalde Salustiano Obreña que reconoció el trabajo de la directiva del centro y admitió que es un colegio que cuenta con un gran cariño entre todos los alboloteños. El cariño que el pueblo de Albolote tiene con el Ave María es inmenso, siempre que hay oportunidad de demostrarlo se demuestra. En cualquier actividad que realizáis, no solamente ahí está el ayuntamiento, sino ahí está la ciudadanía. Estáis en un enclave privilegiado, soy escaparate de nuestro municipio y ojalá que esto siga siendo muchísimos años. El acto finalizó con la entrega del acuerdo plenario del alcalde de Albolote al presidente de la Fundación del Patronato Ave Mariano que sella este compromiso. Asimismo, el alcalde recibió de manos de la directiva del centro el libro de poemas, una camiseta de las próximas Olimpiadas del centro y una insignia representativa de los centros avemarianos.